¿Qué es la energía? Hablar de energía hoy en el planeta es hablar de guerras, es hablar de dominación. Gran parte de las guerras del planeta se hicieron por energía, se hacen por energía actualmente, y la energía cada vez va a ser más escasa, con lo cual discutir energía es mucho más que discutir las fuentes energéticas que utilizamos. El cambio de matriz o de las fuentes es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que eso se haga de manera democrática, participativa, y que eso sirva para mejorar la calidad de vida de la gente y eliminar la desigualdad o disminuir la desigualdad. El peligro en el caso de energía es como vos planteabas en algún momento. Hoy en día las energías renovables, por ejemplo, están en condiciones de precio para entrar en cualquier mercado en condiciones de mercado. Hoy podríamos ir a una matriz energética renovable, como deseábamos mucho, pero ampliamente dominada por las transnacionales, concentrado, excluyente, impactante también. Entonces es necesario que el abordaje del comando de una transición esté en la mano de los sectores populares. Nosotros concebimos a la energía no como una mercancía, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Creemos que debe ser ese el objetivo de la energía. Pensar un cambio o una transición energética implica desmercantilizar, implica tener una tendencia a abandonar los combustibles fósiles, pero implica también desconcentrar, descentralizar, democratizar también, para desprivatizar en muchos casos, y poner a la energía en la esfera de lo público y no en la esfera de lo privado, sobre todo en la esfera de lo público. Que esto no significa solo lo estatal. Me parece que es importante experimentar o agudizar el ingenio con otras experiencias de lo público, que no necesariamente el Estado tenga que resolvernos todos, sino que pueda haber otras experiencias de manejo de lo público, de lo común, con otras herramientas y con otros objetivos que no sean los objetivos de mercado exclusivamente. El extractivismo, por más que produzca renta, no es una alternativa para nuestros pueblos, y en ese marco concebimos también la discusión sobre el sistema energético. La única salida es discutir cómo satisfacemos nuestra necesidad y construir culturalmente otra forma de vida que se asocie y que sea coexistente con los derechos de la naturaleza. Construir esa otra forma de vida congruente con los derechos de la naturaleza, lo único que pueden realizarlo son los sectores populares. Los sectores del estatus quo, las transnacionales, no van a generar por nosotros un modelo de consumo o un modelo de vinculación con la naturaleza distinto al actual. Al contrario, van a profundizar y van a profundizar los problemas. Acá es indispensable ser conscientes de que estamos en un marco de recursos finitos, pero en un marco de desigualdad muy grande. Con lo cual, además de ser finitos los recursos y que hay que cuidarlos, y hay que cuidar las relaciones con la naturaleza, está muy mal repartido y hay gente que vive muy mal. Entonces, ahí hay que implementar un proceso muy rápido de redistribución de riqueza en el cual la energía puede ser un vector de redistribución de riqueza, se puede manejar a través de subsidios, etc., una cantidad de elementos que permitan que la energía sea una herramienta para eliminar la pobreza.